Se ha celebrado en Nueva York la Gala del MET, el evento de moda por excelencia y mucho más dedicada este año a Karl Lagerfeld. Hola, soy Esmeralda Antona y estoy aquí para contarte en tres minutos la actualidad internacional. GMT, un podcast de la Agencia F. Desfile de famosos y vestidos que tú y yo no nos pondremos nunca y que levantan mucha expectación, como la vía por las manifestaciones del 1 de mayo en Francia. La controvertida reforma de las pensiones del Manuel Macron marcó la jornada con un grito unánime de los trabajadores y los sindicatos, la subida de los salarios. Porque se están convirtiendo en un grave problema en Francia y es la primera preocupación de los trabajadores, decía una representante de la CGT en la marcha de París, que como otras, no estuvo exenta de incidentes y enfrentamientos entre elementos violentos y las fuerzas de seguridad. En Italia, en su primer día del trabajo al frente del Ejecutivo, Giorgia Meloni convocó un Consejo de Ministros para aprobar varios decretos en materia laboral que irritaron a los sindicatos. El sistema bancario de Estados Unidos está sano y salvo, ha dicho Joe Biden tras la intervención y venta del Fair Republic Bank, el tercer banco del país, en sucumbir a la tormenta financiera que estalló en marzo. Estas acciones garantizarán que el sistema bancario esté sano y salvo y eso incluye proteger a pequeñas empresas de todo el país que necesitan poder pagar la nómina a sus trabajadores, dijo el mandatario, en un evento en la Casa Blanca destinado a promocionar los pequeños negocios. Siguen los combates en Sudán y en Ucrania, que lanzará pronto la esperada contraofensiva para la que tiene todo listo. El 93% de los ucranianos creen la victoria final de su país y la mitad de ellos que llegará este año, a pesar de los amargos partes diarios desde el frente, las oleadas de misiles rusos, que hacen de los entierros algo habitual y diario, mientras en Rusia persisten las dudas sobre la capacidad de su ejército para resistir. El contraataque ucraniano es una de las búsquedas más populares en Internet y desde el frente, el jefe del grupo Wagner confirma que las tropas de Kiev crecen cada día. Lo que hubiese dado ya gustó por el equipo que, mediante inteligencia artificial, está elaborando un mapa sin igual de especies submarinas. Lenta pero imparable, esta tecnología está revolucionando el mundo y los medios de comunicación no son ajenos. En Suiza, un avatar femenino presenta ya el tiempo y en Venezuela, Sira, la asistente de Nicolás Maduro en su programa de televisión, ha dado la vuelta al mundo. Sí, presidente, pude notar que mi presencia en su programa fue noticia nacional e internacional como usted lo refiere. Pero dicen los expertos que, aunque tal vez al principio no, la inteligencia artificial creará más puestos de trabajo de los que destruirá. Tal vez protagonice las pancartas del 1 de mayo de 2024. ¡Feliz martes!